Estás violando mi privacidad porque me estás mandando un mensaje a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé. Si estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las p***as. Maleducado de j***a y sos inversor de no sé qué p***a tú eres. Inversor de los p***a tú sos. Porque sos flor de j***o. Me siguen hinchando los j***os y publico uno por uno sus números en mi t***a. Déjense de j***er, p***o del j***o, que no se sabe ni lavar el calzón, la c***a de su madre. Si llamo a tu mamita te pones a llorar, p***o del j***o. ¡Epa!